Todo comienza en el continente de Yunxiao, donde se encuentra el lugar sagrado del caos. Como una vez fue el sagrado más poderoso, desde que el emperador del caos ascendió al estado de inmortal comenzó a declinar gradualmente. Y hoy es el día en el que el lugar sagrado del caos aceptaba discípulos. Aunque el lugar sagrado del caos ha declinado, la tenacidad de las criaturas con muchas patas era innegable. Por lo que las personas que van allí a buscar maestros todavía son interminables. Al ver esto podrías preguntarte ¿Quién es el protagonista de esta historia? Y por supuesto que es este chico que está aquí. ¿Quién mirando aquel lugar preguntaba que si acaso aquel lugar era el lugar sagrado del caos? El prota comentaba que desde que fue teletransportado a ese mundo, ha esperado 19 largos años. Y finalmente llegó el día en el que el lugar sagrado del caos aceptaba discípulos. Así que el primer objetivo del sistema estaba completado. Este es nuestro prota Xiao Yun, quien tenía un sistema. El sistema de la iluminación súbita. Este debía completar misiones, las cuales le otorgaban oportunidades de iluminación súbita. La misión era entrar en el reino del lugar sagrado del caos, la cual completó. La primera recompensa sería una oportunidad de iluminación súbita, la cual se le concedió. Su próxima misión estaba por llegar. Y las oportunidades de iluminación súbita disponibles que tenía era una. La nueva misión que apareció para nuestro prota era unirse al lugar sagrado del caos. Y la recompensa serían tres oportunidades de iluminación súbita. El prota comentó que si acaso la nueva misión era unirse al reino sagrado del caos o a una secta, por así decirlo. El prota comentó que era exactamente lo que estaba buscando y además aquella nueva misión era muy generosa. Pues con tres oportunidades de iluminación súbita como recompensa, no podías dejarla pasar. Allí nos explica que la iluminación súbita es un estado en el que los cultivadores pueden entrar solo de manera extremadamente rara cuando están buscando la comprensión del gran camino. O el gran dao, pues el gran camino viene siendo el gran dao, así que cuando lo comprendes puedes entrar en un estado de epifanía. Las personas comunes podían pasar toda su vida sin experimentarla una sola vez. Incluso aquellos monstruos y genios supremos solamente pueden tener la iluminación súbita dos o tres veces en sus vidas. El prota recordaba como su padre, un noble de un país caído, era humillado en este reino. Comentaba que en esos 19 años vio demasiada gente humillada y sin dignidad debido a su falta de fuerza. Sin embargo, a partir de ese día incluso los dragones tendrían que arrastrarse frente a él. El prota comentaba que con este sistema de iluminación súbita a su lado nadie podía interponerse en su camino, incluso el cielo. Todo el mundo miraba sorprendido una campana flotante. Era gigante y se encontraba enfrente o encima del lugar o la entrada al lugar sagrado del caos. Aquella campana de manera repentina cayó, dejando a todos sordos debido al gran sonido que generó. La gente comentaba que el sonido del gong anterior parecía que iba a destrozar los órganos de todas las personas, incluso sus almas. Pero de inmediato un anciano apareció y explicó que el objetivo de aquella campana del caos era la divina arma de su ancestro fundador el emperador del caos, del lugar sagrado del caos. Y aunque aquella campana podría estar entre las tres mejores armas imperiales de todos los mundos y reinos, seguía siendo una de ellas. Y si cualquiera de ellos podía tocar aquella campana aunque sea una vez, se le consideraría que ha pasado la evaluación de entrada a su secta. Aquella prueba parecía ser bastante simple. Sin embargo, no todos tienen la fuerza para tocar dicha campana debido a que podrían salir gravemente heridos. El anciano comentó que si menosprecian a que el tesoro sagrado del lugar sagrado del caos solamente perderían por completo. La prueba de aquella campana era extremadamente estricta y que si su talento era mediocre serían expulsados de inmediato y nunca más podrían entrar en el lugar sagrado del caos. Algo que claramente asustó a muchos. El anciano mirando la actitud de todos comentó que parece que ese año sería otro fracaso total. El otro anciano que le acompañaba preguntó que quien hubiese pensado que el lugar sagrado del caos, su prestigiosa secta, no podría encontrar ni siquiera un genio cualificado. El primer anciano respondió y comentó que quería que terminasen rápido para que éste pueda volver y cuidar de su salud. Pero de manera repentina la campana sonó, generando así que este anciano se jalase el bigote. Algo que claramente le dolió. Sin embargo quedó sorprendido. Pues una persona se encontraba tocando la campana incluso más de dos veces. Algo que sorprendió muchísimo a ambos ancianos de la secta. Vemos a un anciano llamado Kaisarkang y su chica o al menos su súbdita Folin. Quien le comentaba al mismo anciano que la campana sonó tres veces. Un anciano a lo lejos dentro de la secta se percató de que aquella campana ya había sonado seis veces. Se llama Shenshu. Incluso continuaba sonando sin parar en la tumba del antiguo anciano. Incluso el mismo se percató. Resucitó tras percatarse de aquel genio que apareció. Y claramente este era nuestro protagonista. Quien dejó a todos impactados tocando la campana un total de nueve veces. Pero el prota no se detenía e intentaba tocarla de nuevo. Y tras golpearla la décima vez. Dejó a todos impactados. Los muertos se levantaban de su tumba. Preguntaban ansiosos por saber quién fue la persona que tocó dicha campana nueve veces y más. Todos los muertos se levantaron de su tumba para acechar a nuestro prota y descubrir su identidad. Todos querían aceptarlo como su discípulo. Mientras nuestro prota tocaba, aquella campana pensaba que la sensación después de la iluminación súbita era realmente única. Era como si uno renaciera por completo. Y aquella era una sensación que el protagonista no podía describir en una sola palabra. El prota comentó que limpieza de los meridianos y fortalecimiento de la médula ósea. Fue algo que le otorgó aquella campana tras golpearla repetidas veces. Un anciano se acercó y se presentó como el anciano guía de la tierra del caos. Por lo cual le daba la bienvenida al hijo divino. Este incluso se arrodilló frente a nuestro prota y pensó que no esperaba poder guiar a un hijo divino. Iba a dejar su huella en la historia del clan. Todo el mundo se acercó y comentaban que fueron nueve campanadas. El hijo divino se levantó y que realmente hay alguien capaz de hacerlo. Comentaban que todos los otros cinco grandes lugares sagrados tenían hijos divinos. Y solamente la tierra del caos no los tenía. Pero finalmente obtuvieron uno. Y que poder presenciar aquel momento era suficiente para cualquiera morir sin arrepentimientos. El protagonista tras ver a que el anciano arrodillado frente a él le preguntó que si acaso no piensa que era una poca exageración por su parte arrodillarse frente a él. El anciano comentó que para nada que lo era pues la posición del hijo divino era igual a la del señor sagrado. Y este jamás se atrevería a ser irrespetuoso con él. Shen Shu, otro anciano, preguntó que cuántos años han pasado. Comentó que la tierra del caos finalmente esperó ese día. Este era el señor sagrado a quienes todos le dieron la bienvenida. Se acercó a nuestro prote y le comentó que no era necesario que se incline frente a él. Simplemente debía seguirle y comentó que los poderosos del lugar sagrado estaban esperando a sectar discípulos. El prota aceptó pero pensó que tendría que comenzar desde abajo. Sin embargo la iluminación llegó con el tuque de la campana y nunca imaginó que avanzaría en el rango de su secta. Bueno en la secta que acaba de ingresar de manera tan rápida. El sistema felicitó a nuestro prota pues logró obtener tres iluminaciones. Pero le recordó que podía usarlas en cualquier momento. Y que la nueva tarea se actualizaría pronto. Y ya un rato más tarde en el gran salón del caos. El señor supremo comentó a nuestro prota Xiao Jun. Que los ancianos supremos, los antiguos, incluso los huesos petrificados decíaban tenerlo como discípulo. Sin embargo la elección era para nuestro protagonista quien elegir como su maestro. El protagonista aceptó y se sorprendió debido a que incluso las personas que ya yacían más del otro lado que de acá querían tomarlo como discípulo. La gente decía que era extraño pues el hijo divino se sentía muy común. No tenía una constitución especial y no parece ser reencarnación de algún gran ser. Estos también decían que estaban preocupados sin razón. Preguntaban que quién podía comprender a alguien que hizo sonar nueve veces las campanas del caos. Uno de los ancianos se presentó como el anciano supremo del trueno estruendoso. Su arte trueno podía convocar los desastres celestiales, lo cual era poderoso. Invitaba a nuestro prota a ser su discípulo, al hijo divino. Otro también se presentó como el antiguo inmortal. Comentaba que su magia inmortal garantizaba la inmortalidad de su carne y espíritu. Los huesos también se presentaban como el antiguo ancestro. Decían que él era el hueso de la espada, practicando su espada dominante podía barrer todo a su paso. Así todos comenzaron a presentar sus habilidades frente a nuestro prota quien estaba impactado debido a los fósiles vivientes. Pero se daba cuenta de que eran muy poderosos. De inmediato apareció un anciano quien se presentó como el anciano supremo de Itihaven. Explicó que aunque su cultivación no era impresionante, el arte del caos que ha cultivado podía forjar el primer cuerpo sagrado del caos en los cielos y en mundos. Así que estaba a punto de alcanzar el trono de un dios. Esto sorprendió a nuestro prota, pues el sistema casualmente apareció eligiendo para nuestro protagonista la misión de tomar a Itihaven como maestro, el cual otorgaba a él como recompensa 5 despertares. El prota preguntó que entonces por qué dudaba. Pidió disculpas a los fósiles vivientes, pero explicó que claramente quería tomar como maestro a Itihaven. Todos estaban sorprendidos, pues decían que el arte del caos era extremadamente difícil y aparte del ancestro nadie más lo dominó. De Itihaven, el maestro, comentó que el que no pueda hacerlo no significa que el hijo divino no pueda lograrlo. La pequeña discípula comentó que no debían olvidar que el cultivar el arte del caos también te hace invencible en el mismo nivel. Pero los demás no estaban de acuerdo, pues ésta era un arte el cual tiene mucho riesgo de quedarse estancado en la cultivación. Pero nuestro protagonista estaba dispuesto a tomarlo como maestro y de repente el sistema lanzó una nueva misión para él, ir a renunciar a la identidad de Dios o hijo divino. La recompensa serían 10 oportunidades de despertar. Este no era una idea que el protagonista le gustase, sin embargo no podía perder aquellas 10 oportunidades, ya que serían el peldaño que le permitirían avanzar en este arte del caos. El prota llamó a todos estos mayores y comentó que estaba dispuesto a renunciar a la identidad del Dios o hijo divino y seguir al anciano supremo de Itihaven. Pues de esta manera, si él no lograba cultivar el arte del caos no sería una vergüenza para la secta. Esto fue algo que los sorprendió a todos. De inmediato preguntaron a nuestro prota que si acaso no ha reconsiderado que la posición de hijo divino o de Dios era equivalente al señor santo. Decía nuestro prota que debía pensarlo de nuevo pues estaba renunciando a los mejores recursos de entrenamiento. Nuestro prota lloraba por dentro, decía que no quería renunciar pues el sistema le estaba obligando por aquellas 10 oportunidades de despertar súbito. El prota comentó a todos que le permitan hablar pues si el discípulo podía cultivar el arte del caos pronto se convertiría en el hijo divino de nuevo. Sin embargo de lo contrario, significa que nunca tuvo la calificación. Por lo tanto les rogaba a todos que se lo permitan. El prota pensó que si de todos modos iba a renunciar a la posición de hijo divino quería hacerlo con dignidad. El señor santo estuvo de acuerdo y comentó a nuestro prota que dado a que tiene una actitud tan decidida lo harían según su palabra y que a partir de sería sería el discípulo del anciano supremo Deity Haven. Por lo cual todos podían dispersarse. Todo el mundo se sorprendió. Pensaron que en aquella oportunidad finalmente la secta se levantaría. Pero comentaban que era una desgracia pues nuestro prota se convirtió de un momento a otro en un desperdicio. El prota se acercó a su nuevo maestro. Presentó sus respetos y dicho maestro comentó a que dado que confía tanto en él, su discípulo prometía enseñarle todo lo que sabe en los pocos días que le quedan. El protagonista se sorprendió pues el maestro que le hizo elegir el sistema de inmediato le cayó, bueno le tumbó todas sus ilusiones tras decirle que le quedaba poco tiempo de vida. El prota cabizbajo preguntó a su maestro que cuánto tiempo les quedaba para estar juntos y así el entrenar. Aquel maestro respondió que en el estado trascendental solamente tenían una vida de mil años y que en aquel año este tenía 900 por lo cual le quedan 100. El prota pensó que por suerte quedaban 100 años para entrenar. El maestro de inmediato comentó a nuestro prota que ahora irían a su palacio inmortal del pico del emperador. El prota sintió y le preguntó a su maestro que cómo puede aumentar este su vida útil. Este explicó que al alcanzar el reino celestial la vida útil se extiende a 2000 años sin embargo él ya no podía tener aquella esperanza en esa vida. Y tiempo más tarde en el palacio inmortal del pico del emperador aquel maestro comentaba que en su juventud fue considerado el santo hijo más fuerte de la tierra santa con innumerables seguidores. Y por eso construyó muchos palacios sin embargo a medida que no podía avanzar sus seguidores se fueron yendo de uno en uno por lo cual casi todos sus edificios estaban vacíos. Solamente quedaban nuestro protagonista aquel maestro y la sirvienta Fulín. Este comentó que debían terminar la charla allí pues ahora el maestro le explicaría los fundamentos de la cultivación. Comentó que los practicantes tenían 14 reinos en total los cuales son refinar el cuerpo, acumular ki, puente divino, hueva celestial, invocar espíritus, despertar, proyectar el alma, nirvana, trascendental, reino celestial, santo, gran santo, casi emperador y emperador. El prota pensó que no debía preocuparse por recordar tantos nombres de reinos por ahora, pensó que si acaso el estilo de aquello no era demasiado brutal. El maestro colocó todas sus técnicas en su dedo y comentó a nuestro prota que ahora le enseñaría el arte del caos y le ayudaría a entrar en el reino de refinar el cuerpo. Y tras tocar la frente de nuestro protagonista, el prota se sorprendió. Pensó que si acaso aquel era el arte del caos pues tenía 108 niveles y era realmente profundo. No sabe cómo afectaría la iluminación en el arte del caos por lo cual quería intentarlo. Pero de inmediato llegó Fulín llamando amo al maestro de nuestro prota y le comentó a nuestro prota que ya eligió su ropa. Pues no sabe cuánto tiempo tomaría nuestro prota comprender el primer nivel del arte del caos. Este estaba muy nerviosa. El maestro comentó a Fulín que no debía preocuparse pues con el talento de nuestro prota máximo le tardaría tres días aquel primer nivel. Le comentó que debía colocar aquel antiguo, bueno antiguo, ginseng de un millón de años en el líquido de la construcción fundamental. Pues iba a crear un cuerpo valioso para nuestro prota. Fulín comentó a su maestro que en aquel entonces llevó siete días comprender el primer nivel. Lo cual ya era un récord bastante rápido y que si nuestro prota no podía superarlo teme que jamás avance. Pero de inmediato aquel ginseng de un millón de años se cayó pues Fulín quedó impactada. El maestro no entendía por qué Fulín actuaba así. Comentó que esta ya era bastante mayor. No entendía cómo podía perder la compostura de esa manera. Sin embargo incluso él gritó Dios mío tras percatarse de lo sucedido. Nuestro protagonista alcanzó el primer nivel en tan solo minutos. Lo cual claramente impactó a Fulín y al maestro de nuestro prota. Pues nuestro prota con la infusión de ki espiritual decían que nuestro prota logró comprender el primer nivel del arte del caos demasiado rápido. El prota mientras cultivaba pensaba que aquella era una oportunidad de iluminación. Y logró comprender el primer nivel del caos eterno. Quería saber que qué estaba esperando. Quería seguir adelante. Pues de todos modos quedaban 17 oportunidades de iluminación súbita. Fulín comentó al maestro que nuestro prota todavía estaba meditando. Preguntó que si tal vez estaba pensando en aprovechar la oportunidad de comprender el segundo nivel. El maestro comentó que aquello era poco probable. Ya que a él le llevó un año entero entender el segundo nivel en aquel entonces. Pero del piso apareció un loto dorado. El loto dorado del surgimiento de la tierra. Lo cual significa que nuestro prota logró sobrepasar en cuestión de segundos el segundo nivel del caos eterno. Lo cual hizo perder la compostura a su maestro y a Fulín. Nuestro prota parecía no tener opción. O las intenciones de detenerse logró superar el tercer nivel. Hacía hasta llegar al noveno nivel generando que Fulín llorase de la emoción. Decía que en esa oportunidad eligió un discípulo sabiamente. Decían que tal vez puedan ver el nacimiento del cuerpo del caos en sus vidas. El maestro afirmaba esto emocionado. Decía que en aquel entonces incluso rompió el récord de sus predecesores. Y en embargo le llevó 30 años comprender el noveno nivel del cuerpo del caos eterno. Y trajo un estruendo en aquel pico. Todo el mundo se vio llamado. Bueno su atención fue llamada por este gran estruendo. Preguntaban que qué pasaba en la cima del emperador. Otros sabían que allí reside el hijo divino. Uno de los ancianos comentó que el loto dorado del surgimiento de la tierra apareció. Forjando el cuerpo con la fuerza de las estrellas. Comentaba que el emperador celestial realmente estaba invirtiendo mucho en aquel joven. Para establecer una base incomparable en nuestro prota. Sin embargo suspirando preguntaba que si realmente vale la pena. Vemos a un discípulo llamado Xu Yunxiao. El anciano supremo celestial decía. Que el emperador celestial estaba desperdiciando energía y tiempo en nuestro prota. Pues nuestro prota nunca podría completar el caos eterno. El discípulo pensó que todo era culpa de nuestro prota. Ya que se llevó todo el protagonismo. Y aparte de él. Él solamente ha hecho sonar la campana del caos 5 veces. Vemos a nuestro prota quien se encontraba aumentando su nivel de cultivo. El maestro comentó que el cuerpo de nuestro prota alcanzó el pináculo de la forja del cuerpo. La pequeña sirviente comentó que el maestro preparó el elixir de la fundación con ingredientes celestiales y terrenales. Por lo cual después de 100 años era un desperdicio. El maestro explicó que nuestro prota ya ha establecido una base incomparable. Por lo cual no necesitaba que el elixir fundacional. Sin embargo no debían desperdiciarlo. Pues con tantos discípulos nuevos. Podría tomar uno como aprendiz para que acompañe a nuestro prota. La pequeña estaba muy feliz. Estiría a buscar a dicho discípulo de inmediato. Después de un rato nuestro prota salió de la meditación. Y presentó sus respetos al maestro. El prota preguntó a dicho maestro que porque Fulín se fue. El premaestro explicó que Fulín pensó que era un desperdicio del elixir fundacional. Así que la dejó elegir un aprendiz para dárselo. El maestro continuó explicando que el discípulo nuestro prota alcanzó 100.000 yin de fuerza. Era en el pináculo de la forja del cuerpo en un solo día. El prota explicó que si acaso el pináculo de la forja del cuerpo. Entonces podía entrar en el reino en la concentración de Ki de inmediato. El maestro explicó que no. Pues a continuación nuestro prota debía quedarse en la forja del cuerpo para establecer una base sólida. Ya que con su talento debe llevar cada reino a su límite teórico para ser verdaderamente invencible. El prota preguntó que cuál era el límite del pináculo de la forja del cuerpo. El maestro respondió que alcanzó el estado del pináculo sin practicar ninguna técnica de combate y que solamente necesitaba entrenar en ellas para entrar en el territorio prohibido. Donde cada 10.000 yin de fuerza se llama un tabú. Y 9 tabús se convierten en un dios. El único que alcanzó 9 tabús y en 100 millones de fuerza fue su antiguo creador del caos. El prota dedicaba todo a ello. Quería empezar de inmediato. Preguntó a su maestro que qué esperaba. Quería que le enseñase técnicas de combate de inmediato. El maestro comentó a nuestro prota que no debía tener prisa. Pues las técnicas de combate no deben ser tomadas a la ligera. Deben ingresar a la torre de las estrellas de la secta. Y ellos seleccionarían técnicas de combate para él. Pero debía esperar hasta que el aprendiz de Fulín termine la forja del cuerpo. Y deben ir juntos cuando abran la torre de las estrellas al día siguiente temprano. El prota aceptó. Y de inmediato Fulín apareció con la nueva discípula. Esta tenía una base sin igual. Lin Xia se llamaba. Y debía presentarse frente a su hermano mayor. De inmediato la chica se presentó como Lin Xia y ya. Se presentaba con él pues escuchó que renunció a su título de hijo divino. Algo que claramente no debió comentar. Fulín quedó furiosa y comentó que aquella chica parece no tener filtro alguno. Lin Xia preguntó a nuestro prota que si podía decirle qué pensaba al respecto. Pero tras escuchar aquella pregunta descarada. La sirviente Fulín le golpeó y le ordenó apresurarse a construir la base. Quería saber que de dónde llegó tanta charla. Pero Fulín tras escuchar aquellas palabras descaradas. De inmediato la tomó y la lanzó hacia el band de elixir. Lin Xia aceptó las órdenes de su maestra. El prota comentó que Lin Xia tenía un talento decente. Y junto con el elixir fundacional que han estado preparando. Debería poder alcanzar el pináculo de la forja del cuerpo en el futuro. Fulín comentó que tiene suerte pues aquello era algo preparado para nuestro prota. Y ella lo ganó sin hacer nada. Esta comentó a Lin Xia que debía construir bien su base. Y al día siguiente debía ir a elegir técnicas de combate con nuestro prota. Por lo cual debía intentar avanzar hacia el pináculo de la forja del cuerpo lo antes posible. Orden que Lin Xia ya aceptó sin dudar. Y al día siguiente en la torre de las estrellas. Lin Xia quedó sorprendida por la gran cantidad de personas que yacían allí. Comentó que debido a la admisión de los nuevos discípulos el día anterior es por eso que había tanta gente. El prota comentó que normalmente parecen ir allí solamente en busca de técnicas. De inmediato vemos otros discípulos quienes miraban a nuestro prota y preguntaban que si acaso aquel no era el hijo divino. Querían saber que si acaso estaba allí para probar su fuerza también. Comentaban que ni siquiera era más que un discípulo común ahora. No era ningún hijo divino. Dudaban que llegase a los 30.000 jin de fuerza. Lin Xia estaba furiosa y gritó que si dicen algo malo sobre nuestro prota los asustaría en un momento. Lin Xia preguntó que si acaso podía ir a probar su fuerza con nuestro prota. Pero Fulín comentó que dada la habilidad de nuestro prota no era necesario hacerlo. Pero este insistía, decía que nuestro prota no lo necesita. Pero ella sí. Así fue como aquella maestra Fulín aceptó las peticiones de Lin Xia. Vemos un discípulo quien tras golpear generó que una barra se iluminase. Aquel discípulo decía que tenía 50.000 jin de fuerza. Se consideraba un genio. Es el discípulo del anciano supremo celestial Tianji. Llamado Shupin. Lin Xia se acercó. Preguntó que si acaso a este tipo se sentía orgulloso por 50.000 jin de fuerza. Comentaba que ella también podía hacerlo. Y cuando el tipo le menospreció. Esta se preparó para dar su golpe y probar su fuerza. Así fue como tras golpear el medidor. Logró llegar al tope de aquella prueba. Llegó a la luz plateada lo cual sorprendió a los demás discípulos. Pues aquella chica superó el pináculo de la forja del cuerpo. Y alcanzó la cima de la forja del cuerpo. Querían saber cómo fue posible. Pues tenía una fuerza impresionante. Así fue como Lin Xia se apartó de la plataforma. Y le preguntó a aquel tipo que qué pensaba. Que si acaso estaba impresionado. El prota comentó que no en vano era su compañera de secta. Lo cual para él era realmente formidable. Uno de los discípulos preguntó. Que qué hay para sentirse orgulloso en eso. Pues seguro obtuvo poderes mediante métodos trampas. Al igual que nuestro prota Xiao Jun. Quien no se atreve a mostrarse ante la gente. Lin Xia estaba furiosa. Y le gritó que se callara. Pues nuestro prota era un talento excepcional en esa era. Preguntaba que cómo podría él hacer trampa. Pero el tipo preguntaba que qué tipo de talento basura era ese. Preguntaba que si acaso sabe cuán bien trata el maestro a los discípulos divinos. Pues solamente un idiota renunciaría. Y seguro nuestro prota fue despojado de su estatus de hijo divino por hacer trampa. Con la campana. Y solo dijo que renunciaba por cuestiones de prestigio. Tras escuchar esta difamación. Nuestro prota comentó que si acaso aquel tipo les estaba desafiando a propósito. La sirvienta Fulín comentó a nuestro prota que aquel individuo era el discipulo del anciano de la primera categoría de su maestro. Comentó que el anciano de la primera categoría y el maestro de nuestro prota no se llevan nada bien. Por lo cual claramente hay cierta rivalidad. Y dándose cuenta de esto nuestro prota se acercó al medidor. Y comentó que les mostraría a todos lo que significa ser un talento excepcional en esa era. Pero al parecer no era nuestro prota. Era otro discípulo. Quien llamó la atención de nuestro prota y le ordenó mirar como lo hacía. Y tras golpear el medidor de fuerza. Generó una marca de 90.000 Jin de fuerza. Lo cual para todos fue impresionante debido a que alcanzó la perfección en el reino del refinamiento corporal en tan solamente un día. Lo cual era totalmente sobrenatural para todos. Todo esto en un solo día. Aquel tipo comentaba que debían permitirle disculparse pues no podía igualar a nuestro prota con las nueve campanas. Así que quería ver de que era capaz nuestro protagonista. Lin Shia comentó a nuestro prota que debía ir a mostrarle a aquellos tipos de ojos enrolados quien era. Y justo allí saltó una misión del sistema. Pidiendo a nuestro prota que haga que la gente a su alrededor grite de sorpresa causando sensación. La recompensa serían tres oportunidades de iluminación súbita. Aquella tarea se podía acumular sin restricciones. El prota afirmó y comentó que cuando sea necesario también podía ser llamativo. El prota comentó que aquella tarea era un poco inapropiada. Pues preguntó que si acaso aquella no era una sola forma de presumir y alardear frente a los demás. Aquel discípulo le retó y le preguntó a nuestro prota que si acaso ya se rinde. Le ordenó rendirse y arrodillarse tres veces frente a él llamándole abuelo. Pero el prota le preguntó que a qué le tiene miedo, que si acaso tenía miedo de él. Y moviéndose a una gran velocidad. Nuestro protagonista apareció frente a este tipo justo enfrente del medidor de fuerza. El protagonista lanzando un golpe le gritó a aquel tipo que debía abrir bien sus ojos de perro. Y tras impactar aquel fuerte golpe logró marcar la luz dorada del rehimno extremo. La gente preguntaba que cómo era posible pues nuestro prota alcanzó el reino extremo del refinamiento corporal en tan solo un día. Preguntaban que si acaso nuestro prota era la reencarnación de un antiguo dios supremo. La tarea fue completada y nuestro prota obtuvo tres oportunidades de iluminación súbita. Pero bueno mi gente, así es como estaré dejando la primera parte de fantasía. Puedo tener epifanías infinitas. Si quieren ver la segunda parte estaré colocando una meta de 10.000 vistas. Así que sin nada más que decir espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.